Música Te grita, tú viniste en la noche de mi amada y de peinada Tú llegaste a mi vida y borraste la herida de mi vieja letal La ilusión de mi vida es amarte nomás Enclorarte el consuelo, el calor y el sueño que jamás pude hallar Separarnos hoy viene el destino a los dos Una pena me brinda nuestra separación Hoy te alejas de mí, hoy se va a mi ilusión Y toda esa verdura para mi corazón Hoy te alejas de mí, hoy se va a mi ilusión Oh negrita, pasarán muchos días, muchos años quizás Y grabada en mi vida llevaré yo escondida tu sonrisa encantada Y después de tu imagen de mi pecho arrancás Adorable cautiva estarás en mi vida hasta la eternidad Adorable cautiva estarás en mi vida hasta la eternidad Adorable cautiva estarás en mi vida hasta la eternidad Adorable cautiva estarás en mi vida hasta la eternidad ¡Craftight Also late übrigens con Dios! ¡Gracias!